Mucho más en la hora Nick porque llegó el momento de rifarra, lechita Centrolac, leche Centrolac que llega en un nuevo empaque, Tetra Pak, dice el empaque. ¿Qué les parece? Queda ahí, solo lo ponen en la mesa y está listo, miren. ¿Qué les parece? Liquísima la leche Centrolac que trae seis capas protectoras que permiten que dure por más tiempo sin refrigeración y pues la pueden tener ahí. Para los niños que no pueden beber la leche muy helada, solamente la abren y se la ponen tranquilamente. Vamos a pasar con una llamadita ganadora, dos llamaditas ganadoras se van hoy. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Con Randall. ¿Randall? ¿Cómo estás Randall? Bien. A ver, dígame Randall, ¿cuántas capas protectoras trae leches Centrolac? Seis. Seis, correcto. Regálame tu nombre completo Randall. Randall Ernesto Torres Guillén. Randall Ernesto Torres Guillén. Muchas felicidades, oyente, te llevaste una bolsa que además trae un vaso para que te debas tu leche. Mira, ¿cuántas pusiste a traer? A partir de mañana de 8 a 5. Ah, mira, quisiera que me poneras un video. ¿Qué video, amor? La, al lado de Selena Bob. I love you. Love you like a son. Sí. Ok. Next to you. Next to you. Sí. Ok, nosotros te la ponemos, ¿viste? Gracias, adiós, bye. Gracias, adiós, bye. Gracias, adiós, bye por llamar. Vamos a preparar entonces el video Next to you, Heriberto, para los chavalos. Está, vamos con la señora llamada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿con qué nombre? ¿Qué me voy a dejar? Mi amorcito, bajaré un poquito tu tele. ¿Cuál? ¿Ya? Sí. Ahora sí, regálame tu nombre. Esterlina Margarita Olivares Chavalos. ¿Cómo? Esterlina Margarita Olivares Chavalos. Esterlina, repetime lentecito tu segundo nombre y tu primer apellido. Margarita Olivares. Esterlina Margarita Olivares. Sí. Ahí está, entonces, decime, Esterlina, dice, Esterlina, decime, ¿cómo se llama este nuevo envase de Centrolat? Ah, la ropa de seis. A ver, decime cuántas capas protectoras trae. Seis. Seis, ¿y por qué te gusta mucho la leche? ¿Cómo se llama? Centrolat. ¿Por qué te gusta? Porque es rica, Esterlina. Ajá. Se puede beber. ¿Y por qué te acabas de llevar un paquete, verdad, completo, con leche Centrolat y un vaso? Sí. Ah, bueno, pues, muchas felicidades, te llevas este paquete. Voy a poner a mi papá. ¿Cómo? A mi papá. ¿Para qué, amor? Para que me lo voy a ir a traer. No, no importa, decíle, miren, todos los ganadores deben traer copia de cédula o de partida de nacimiento, ¿oyeron? Bueno. Solo decirles que me traiga la copia. ¿Ah? ¿Y qué es un tema? Disculpame, mi amor. Un tema. Un tema. ¿Qué tema quiere oír? Dígame. Igualmente, este, I love you. I love you. Sí, de Selena Gomez. Claro, que sí. Entonces se va a Love you like a song de Selena Gomez para ahorita finalizar la hora. ¿Ni, muchachos? ¿Qué tema? Bueno. Muchas gracias por llamarnos, Esterlina. Heriberto, preparemos Love you like a song de Selena Gomez. Love you like a song porque los chavalos le están solicitando y pues están bien animados con esta canción. Ya nosotros nos vamos, nos vamos y será mañana miércoles que llegamos en el ombliguito de la semana, como dice mi estimadísima Karina Gordon, que salió corriendo por la puerta, ahorita salió corriendo del estudio. Y pues será hasta mañana con mucho más en Ahora Nick. Un beso gigante. Bye, bye.